hola qué tal cómo les va bueno que estoy en la sección mochila de emergencia y les quiero presentar alimento que dura mucho tiempo en esto me voy a referir a unas galletas que ya le utilizaban en el imperio romano hace 200 años y en muchos lugares que son galletas muy duras que duran mucho tiempo porque porque no tiene ningún tipo digamos de elemento que lo haga leudar no tiene ni levaduras este ni polvo de hornear ni aceite ni manteca ni huevo porque estos componentes con el tiempo se tienden a poner rancios y le dan el mal gusto y otros problemas que suelen traer simplemente se le pone sal o a veces en algunos casos se le pueden poner algunas especies este y como yo hice con uno de estos y también este se lo puedas preparar de otra manera pero que no se pongan elementos que pudieran transformarlo en un alimento rancio por ejemplo si usted le pone nueces las nueces con el tiempo como tienen aceite se pone un gusto feo muy fuerte y rancio entonces no conviene por eso no se le pone aceite de ningún tipo o por ejemplo semillas que tengan mucho aceite que tener cuidado a no ser que esté muy bien cocidas no va a durar tanto eso sí va a durar menos a lo mejor dos tres años está hace dos años que las tengo y andan y andan bien bueno acá tengo una hecha con coco el 50% más o menos es de coco este lo que sí le puse a esto es este para que ustedes sepan harina de garbanzo la harina de garbanzo se entiende que integran la harina de garbanzo este así pura este hace las veces de ligar los componentes y sería más o menos como el huevo esto nunca hay que ponerle huevo como les dije no entonces esto tiene excepto la integral tienen este este ligante porque porque esta tiene como 50 por ciento de coco entonces necesitaba algo que lo lo ligara bien lo uniera no y este es con avena y tiene especies tiene cebolla en polvo y ajo en polvo que ya está tratado no cierto seco y que quiero probar cuánto dura entonces ustedes este preparan y lo ponen acá bueno porque puse las botellas porque una manera de conservarlos al vacío por ejemplo si ustedes van a ver estas son las mismas botellas pero que que ocurrió yo acá la botella la corte a una altura y la después corte un poco acá también de la botella hice que encajará en el tamaño en este tamaño que tienen por ejemplo fíjense cómo queda más chiquita la botella voy a poner la marca y ahí van a ver que tiene unos algodones y si ustedes observan bien también tienen unas hojas de laurel las hojas de laurel los clavos de olorum quedan son muy fuertes pero eso evita de que pudiera entrar alguna polilla gorgojo u otro insecto que puede atacar a estos cereales bueno ahora cómo se hace ustedes abren después que una vez que lo han armado la botellita esta no es cierto abren la tapa y hacen así no cierto embeben este algodón en alcohol el alcohol puro y como ven en este caso lo tiro adentro yo lo que vi en el en ese canal que enseñaba esto le fui haciendo innovaciones y después agarra no cierto otro algodón embebido recuerden ya tiraron el algodón con alcohol y después otro algodón bien embebido vamos a arrancar no lo quiero embeber porque no voy a mostrar eso ahora pero también una vez que ya tienen abierto todo y recuerden ese algodón con alcohol le tiran este encienden con fuego con un encendedor no cierto que prenda fuego y lo largan por ahí no cierto entonces qué ocurre cuando el algodón el algodón chiquito esto entra prende también el otro algodón hay un pequeño fuego y enseguida le ponen a la tapa que hace esto que el fuego y al ponerle la tapa el fuego que hay ahí no cierto se apaga porque porque consumió todo el oxígeno entonces ustedes van a notar que la botella por ejemplo ahí les voy a mostrar esta a veces se empieza como a arrugar la botella se empieza a ver fíjense el formato que tiene arrugar porque porque al hacer el vacío se como es el pete es un material muy finito se achicó digamos así no cierto se contrajo entonces esto permite junto con el clavo de olor que puede tener hojas de laurel que no haya oxígeno para que prolifere como decía algún insecto o algún huevito que haya puesto la alguna polilla este que ingrese ahí por eso que cuando ustedes hacen la galletita tienen que al horno tienen que cocinarla bien 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 que quede bien cocinado para que no haya en ningún este huevito porque a veces sabe venir en el cereal ahora le cuento yo esto lo tenía en una botella que lo saqué hace dos años y tenía dos o tres gusanitos de una polilla que ya estaba muerta no y bueno esos gusanitos estaban vivos pero eran qué problema agarré lo puse otra vez en el horno cuando estaba haciendo esta y se liquidó todo otra vez había tres también no era mucho pero cada tanto hay que vigilarlo otra razón por qué hay que cocinarlas bien es porque no tiene que haber humedad ustedes cada tanto la tienen que vigilar lo ideal es que esté al oscuro siempre porque para que no crezca el moho sino este humedad y eso altere todo o sea ustedes la tienen que observar bien a mí ya me pasó una vez que una de estas se me llenó de hongo y tuve que descubrir por qué era y era porque no había cocinado bien al horno una de las galletitas porque uno va cometiendo errores pero lo que hay que tener más cuidado le digo es con los insectos miren a veces pasan yo lo comenté en otro vídeo cuando hablo de zampa hace tiempo que es increíble no sabemos cómo pasa que a lo mejor la polilla en el cereal ya en el cereal que viene a meter un huevito muy chiquito y uno a lo mejor lo hornea y no se muere una cosa muy muy extraña porque a mí me ha pasado que una botella que estaba bien horneado y todo este había una polilla y crecieron unas unos gusanitos pero estaba todo perfectamente cerrado porque esto no lo pueden atravesar las polillas así que bueno fíjense en esos detalles para que no creen ningún insecto o pero esto del algodón embebido en alcohol y que ahí prende un pequeño fueguito apenas prende cierra la tapita entonces se contrae eso así porque absorbió todo el oxígeno si no se contrae porque a lo mejor está entrando aire por algún lugar y aparte que eso es peligroso porque puede entrar algún bichito bueno acá le mostré esto que es muy sencillo por eso alimentos que duran ustedes pueden hacer variantes pero recuerden no le pongan ni nueces ni digamos algunas cosas que tengan aceite por ejemplo si le van a poner alguna semilla como girasol o lino medio complicado porque también tienen aceite no ser que lo horneen mucho pero es muy arriesgado eso se va a poner rancio y les va a arruinar las galletitas el coco que yo puse aunque es cierto que del coco se saca aceite pero resulta que el coco que yo puse es un coco que está muy seco es muy finito y está reseco parece no quiere decir que sea así como como viruta de madera por lo finita porque está muy seco y es muy chiquito es un coco que yo conseguí lo mezcle después vamos a ver cómo cómo sale esta mezcla y cuánto dura entonces no le pongan ni huevo si le quieren pueden ponerle azúcar no es lo ideal pero lo mejor la sal ni huevo ni aceite no es cierto ni nuez ni nada que tenga aceite de ningún tipo ni levaduras ni polvo de hornear nada porque eso va a cambiar este el compuesto y eso va a hacer que se pongan rancio que no duren y que tengan otros problemas bueno así que recuerda no la vaya a querer morcer de una porque se puede quebrar los dientes pero si quiere la puede romper un poquito alguna como esta que yo una vez la rompí y lo puede ir ablandando con la saliva de la boca poniéndose en la boca o si no hagas un café una sopa y las puede ablandar ahí mojar y después para comerla interesante esto que es nutritivo si lo hace con harina blanca solamente triple 040 no es lo ideal porque no es nutritivo se está perdiendo todos los componentes que tiene tantos minerales como vitaminas este el salvado y el germen de trigo o sea que hay gente que lo hace antiguamente se hacía así pero también antiguamente cuando en época los romanos no refinaban la harina y lo hacían con harina integral así que es lo mejor bueno ahí tienen una idea espero que les guste y que les va a durar mucho les puede servir para una emergencia tanto por la mochila emergencia si sale en algún lado o alguna crisis que a lo mejor pueden tener guardado no es cierto algunas botellas con estas galletas que le pueden ayudar este cuando no pasa por un problema de que falta alimento esto puede puede sumar esperemos que nunca pase pero si pasa ya le mostré cómo lo puede hacer espero que le guste practique y vaya viendo qué pasa qué sucede y tal vez cómo puede mejorar o innovar como hice yo porque yo la que vi el vídeo era solamente de una galleta con harina blanca nada más que le fui cambiando cosas y hasta ahora va funcionando tengo una de está hecho con todos cereales una mezcla de cereales y quiero ver qué es lo que pasa lo que serían los copitos copitos más otras cosas que hay este quiero ver si no le cambia el gusto si no ocurre nada raro hasta ahora vamos bien con dos años que tenían de guardadas bueno nos vemos en otra receta que va a venir a continuación relacionada con el zampa